Y después de todo esto, bueno, volvés otra vez. ¿Y quién fue el sabio técnico que ya te mandó a jugar acá? Ya no atacás. ¿Quién fue ese sabio técnico? Dijo, no, venís, vos, anda de lateral. Bueno, mirá. Pará, perdón. ¿O es que esa lesión te complicó en lo que es... No me limitó a nada. En nada me limitó. En nada me limitó. ¿Alguna vez a muchos que tuvieron problemas en la rodilla o ligamento cruzado roto? O al miedo de encarar. No tanto el miedo, porque pierden velocidad, me parece. O pierden... Bueno, yo con lo de mi accidente me rompí el tendón de Aquiles. Ahí sí yo, ya perdí velocidad. Ahí sí me quedó un poco estrecho el tendón de Aquiles. Y ya cuando yo regreso a las canchas, ya casi para retirarme, ya sí perdí velocidad. Sí, yo sabía que... Sí, perdí un 25 o 30% de velocidad. Ya no... Bueno, o si es que el tiempo atrás, no en nuestra época, pero para que la gente también lo sepa, tiempo atrás que te hacían una cirugía así, en un menisco. Sí, ya sí. Pero tiempo atrás te rompió el menisco y no jugaba más. Exacto. Tiempo atrás. Pero antes de llegar a esta posición... Hoy ya hay artroscopía, hoy ya es otra cosa. Pero igual le preguntaba que... No, pero fue acá... No, pero es que fue retrocediendo, fue extremo. Luego enteró y luego nunca la contención. Es que por eso le dije, ¿quién fue el sabio que dijo este acá no lo embetea a nadie? No, no lo lleva a nadie. Y este acá no lo lleva a nadie. ¡Qué marco! Oye, yo les decía de broma que cuando... No, no, te digo, Guardado yo lo conocía que él jugaba acá. Sí. Y dije, este con el drible que tiene venía acá. Y yo lo puse allá arriba. En disputa contra Ramoncito Morales. Claro, claro. En la disputa, para mí, el pibete joven, Guardado, tenía más dinámica. Más dinámica, más y de vuelta. Lo que tenías vos, hacía un surco. Sí, no, no. Pero ¿quién te mandó acá? Esa posición se da de manera circunstancial. Porque faltaba un parcerado. ¿Quién te mandó el sabio? Miguel Mejía Barón. Miguel Mejía Barón. ¿Quién es el sabio? Miguel Mejía Barón. El doctor Miguel Mejía Barón. El doctor Miguel Mejía Barón, en un entrenamiento donde no había lateral izquierdo y el único zurdo que había era Ramón Ramírez. Entonces dijo, te quiero poner ahí. Entonces yo... ¿No había quién? No, no había quién, efectivamente. Pero yo, en contraparte, fui y le dije a Memo Vázquez. Memo, pero dile a Miguel, pues que a mí, pues... No tenés oficio. No, no, no. No, no, le dije... No tenés oficio. No, pero le dije, yo me pongo ahí. Le dije, Memo, nada más que... ¿Qué hago? No, me van a comer las ansias. Yo soy ofensivo. Entonces, tarde o temprano... ¿Qué pasa si me dan ganas de ir? Entonces, va Memo y le dice, le dice a Miguel, dile que se vaya las veces que quiera. Siempre y cuando regrese. Ah, pues me dio la libertad. Entonces, me acuerdo de ese interés cuadras, creo que hasta metí gol. Y entonces así quedó. Y en un partido amistoso de selección nacional contra el Colo Colo de Chile, Miguel me viene y me dice, oye, te voy a meter, vas a entrar. Yo dije, ¿a poco vas a ir a la banca? Yo estaba en la banca. Yo estaba... Miguel Mejabarón, cuando armó la selección, Ricardo Chiquis dijo que él quería tener un jugador A y un jugador B en cada posición. Y nos hacía la invitación. A mí me hizo la invitación, tan pronto regresé a las canchas después de la lesión, para decirme, tú serás el jugador B de Alberto García Aspe como volante por izquierda. Tú eres el B, él es el A. Entonces, Aspe, un jugador disciplinado, entregado, lo he hecho un... Pero con el sudaco Menotti jugaba también el Guamerú, ¿no? Ah, sí, pero yo llegué por el Guamerú. Yo llegué por el Guamerú. Otro día. Yo llevo a la selección nacional porque en una concentración se lastima el Guamerú García y yo estaba concentrado con la selección olímpica. Entonces le preguntan a Menotti que a quién va a convocar para ese partido contra Hongria en León. Entonces dice, ya lo tengo, pues danos el nombre, ¿no? Pero... Ahí estaba Cayetano. Ahí estaba Cayetano Rodríguez. Entonces dice, lo tengo, lo tengo en la SU-23, entonces... Ese empató todos los partidos y quedó afuera. Exactamente, exacto. En los olímpicos... No he perdido ninguno, ¿eh? Pero quedó afuera. En los olímpicos, exactamente. Y ahí dice Ramón Ramírez. Y es Ramón Ramírez, entonces, pues, luego la polémica. Bueno, pero Cayetano, a lo que voy, la misma... La misma filosofía. Yo lo conozco, Cayetano. Y el... La Comenotti, yo iba muchas veces a verlo, a ellos, a entrenar, porque era en el centro de capacitación. Centro de capacitación. Cuando yo estudié como técnico. Y yo estaba en el Atlante. Entonces, Flaco Menotti, tengo una historia bárbara, que voy a hablar de los técnicos. Dice, Ricardo, ¿le puedo decir algo? Sí, dígame. Al margen que a mí me mataba. De los 22 que había en el Mundial de 78, y yo tengo que poner del 1 al 22, ¿quién puede ser técnico a futuro? A usted lo ponían en el lugar 22. Ah, gracias, le dije. Me ve bien. Me vio bien. Y después, como yo iba a ver y a aprender, en la selección, en el centro de capacitación, me dice, venga, Ricardo, ¿le puedo hacerle una pregunta? ¿Saben mucho los técnicos mexicanos? ¿Por qué? Porque no vino ni uno a verlo. Allá ven, me dice la razón de lo del otro bloque. Ah, bueno. ¿No? Te estoy haciendo un comentario. No, pues. Este va. Este va. Este va. Periodista. 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 El hache. Le cortamos la negra. No, no. No, que iba a entrar de cambio. Iba a entrar de cambio y él pensó que iba a entrar aquí por Roberto García Aspe. Entonces, me dice, Miguel, ¿te acuerdas el jueves pasado en el Interescuadras cuando nos ayudaste del lateral? Sí. Y tú, la madre. Muy del lateral. No, no, me dijo, ¿crees que puedas hacer lo mismo que hiciste en el entrenamiento? Yo le dije, ¿me tienes confianza? Sí, te tengo. Adelante, ningún problema. Y gracias a Dios después de entrar de cambio. Le ganamos al Colo Colo. Fuimos al Salvador, para aquel primer partido de eliminatoria. Perdemos 2-1. Yo todavía no juego. Pues cuando a Paco Uribe le fracturan el pómulo y a Benjamín Galendo le tiran dos dientes. Y de regreso recibimos a Honduras. ¿Le ganaron lucha libre o fútbol? Pues, tú sabes, en el Cuscatlán y con todo el ambiente se vuelven partidos muy complicados. Que es necesario que la gente sepa. Que la gente sepa que a veces no es nada sencillo ir a jugar a Centroamérica. Las condiciones son adversas en todos los sentidos. Y te tienes que aguantar de todo. En el Salvador, en los Panamericanos, a ver la Su-23. Estaba Carlos de Locolo, que técnico. Vivo Guatemala, Costa Rica. ¿Cuándo jugaron después contra ustedes? Ahí recién agarraba yo la selección mexicana. Y dije, ah, acá hay algo que a México hay que ganarle. Porque yo vi que estos dos, mi patada, bien se saludaban contra México, pero te quieren matar. Y te cortan el camino, cuando salís del hotel. Ahorita, en el último bloque vamos a hablar del México-Honduras. La complejidad que hay, incluso, me voy a poner el saco que me está diciendo todo el programa que soy periodista, hasta como periodista es complicado, Jacob, ir. Es difícil. Te escuchan que eres mexicano y te quieren golpear. Te tienes que salir 15 minutos antes. Y es la gente que sí, que qué bueno que lo podemos decir. Porque de pronto dicen, hay que golear en Centroamérica. Es muy complejo eso. ¿Y ya después siempre jugaste acá? No, no, no. Acuérdense que en mi última etapa, y después con Chivas, efectivamente, esta era la posición. Esta era mi posición. Que creo, era un doble contención. Que, sinceramente, es donde me sentí más cómodo. Si yo te llego a vos, la mejor salida de un equipo es así. Teniendo un táctico, que juegan siempre atrás del 9, y más vos, que te podés desprender, este se tira acá, el famoso triángulo este. Sí, nosotros en aquel entonces, digo, jugábamos. Sí, con dos 9. Ahí sí jugaba Coyote, un servidor. Aquí estaba Manolo Martínez. Coyote no pasaba la mitad de la cancha. Por eso se sentía cómodo. Aquí estaba Manolo Martínez, aquí estaban Nápoles y Nacho Vázquez y el Tilon Chávez. Estos dos, pues, eran unos aviones. Y tú sabías que si te ibas, siempre Coyote. Exactamente, exactamente. Es que este jugador es importantísimo.